Aquí está el anuncio oficial señores, John Cena, con aquí un mensaje en Twitter John Cena señores, anuncia oficialmente que va a estar de regreso a WWE El Rapero Mayor, un mensaje para el universo de WWE Dice que John Cena vía Twitter No puedo esperarme para reunirme con mi familia de WWE en vivo en directo en SmackDown Especialmente el universo de la India Y poder luchar por primera vez en mi vida en la India El momento ha llegado, lo veo todo muy pronto Básicamente John Cena anunciando su gran regreso para estar en la India El hombre de Sea Nation está listo para regresar Palabras de John Cena Palabras han habido, John Cena lo dijo, lo dijo, lo dijo Ok señores, siguiente segmento de la noche Tenemos aquí señores Becky Lynch Básicamente, oh antes seguí hablando Están recurriendo al recurso de John Cena Porque Roman Reigns es un simple part-timer Tienen que recurrir a John Cena Porque Roman Reigns es un part-timer Que solamente pelea a mitad de tiempo Y no puede estar aquí con nosotros todos los días Para llenar las arenas Sofortunadamente WWE tiene que depender en un John Cena Depender en leyendas Para hacerlo Así es la vaina Así que John Cena returns El día 8 de septiembre Si Dios Que nivel de inglés de Juan Camila en el chat Ok señores Seguimos aquí con la siguiente parte de la noche Becky Lynch llegó para hablar sobre lo que Había que hablar de un tema Becky Lynch llegó para hablar con la fanática de WWE Y hablar sobre lo que El legado que le espera construir en su carrera Y dijo que Eso no será definido por los títulos Victorias o supervivencia Sino por el hecho de Lo que mucho que lucha y se esfuerza Sin pérdida de tiempo se refirió a Trish Stratish Y la lucha dentro de la jaula de acero Que van a atender Contra la chica que es miembro de segunda de la fama Trish Stratish En Payback Y después apareció Trish Stratish Apareció Trish Stratish Llegó al ring Para compartirle Un par de noticias La buena La buena Es que Le pateará el trasero La mala Que le hizo meter En una jaula de acero Y lució temerosa Sin embargo empezó a resaltar Lo que ha hecho en su carrera Desde los Hace 24 años atrás Y prometió quedar En pie Alto en su combate Ambas siguieron discutiendo Becky Lynch intentó tomar la ventaja De la situación Y planteó un combate Para la próxima semana Contra Zoe Stratish En donde las caídas contarán en cualquiera parte Salud para mi amigo ahí Ricardo Y Juan Camilo Es aquí mi amigo Ricardo Ello en dos días Es mi cumpleaños Ya tengo 20 años Felicidades Musiquita para Ricardo Musiquita para Ricardo Let's go John Cena cuando regresa El 8 de septiembre Regresame John Cena Cudo Cudo 8 de septiembre El 9 de septiembre Seguimos en los comentarios Chelsea Green Siguiente combate De la noche De Chelsea Green Y Piper Neer Versus Kyden Carter Y Katana Chance Este viene siendo El próximo combate De la noche Por supuesto WWE Tratando de darle luz A los Tag Team Champions Este era un combate Que yo dije Vamos ver que va a pasar Un nuevo dúo Un nuevo grupo Repito Chelsea Green Y Piper Neer Contra Kyden Carter Y Katana Chance Por supuesto Este con una plancha De Piper Neer Sobre Katana Chance Se llevó la victoria Piper Neer Y Chelsea Green Puro relleno Juan Camilo Estoy contigo Puro Puro relleno Ok señores Brinquemos la siguiente parte De Monday Night Raw Estamos aquí ya terminando Señores Monday Night Raw Falta poco para terminar Hablamos de este segmento De Seth Rollins Detrás de Batidores Y el evento central de la noche Faltan dos cosas Y terminamos Monday Night Raw So Seth Rollins Tuvo una entrevista Y se confirmó Que tiene una fractura Escuchen esto Seth Rollins Fue entrevistado Y confirmó Que tiene una Fractura Lumbar Y que lleva Cuatro años Lidiando con el dolor Y no sabe Cuanto tiempo Seguirá Luchando A ese nivel Rollins Es consciente De que Es parte del trabajo Y el hecho De que Nakamura Está intentando Sacar ventaja De la situación Pero le Enfureció Cuando habló De su familia Pero no es capaz De decírselo En la cara Por eso Por eso Reto La próxima semana Que le dé Un cara A cara Y le demuestre Que es un guerrero Y que lo espera En el centro del ring La semana que entra Es aquí Ricardo Ella Debería Deshacerse De esos Títulos Salados Todas las chicas Que lo ganan Se están lesionando Estoy contigo Ricardo Está más salado Que la sal Dice aquí Amigos Ok Seguimos con El siguiente Combate De la noche Señores Kevin Owens Y Sami Zayn Versus Judgment Day Este es el Evento central De la noche El último Combate De la noche Este es Monday Night Raw El main event De la noche Un combate Que muchos Nosotros Estábamos Esperando Y por supuesto Un combate Muy interesante Muy picante Muy bueno Tiki Juan Camilo En el chat Yo creo que Ese título mundial Pesado Ya deberían De cambiarle El diseño Ya Es necesario Oh Un segundo Creo que Ese título mundial Pesado Ya deberían De cambiarle De diseño Ya es necesario Como no te gusta No te gusta El nuevo diseño Que le acaban de hacer Ese diseño Tiene como Dos meses Básicamente Hmm ¿Tú crees que Debería ser Un diseño Más actualizado Para esta era Se ve muy Se ve muy copiado El viejo El viejo diseño Hmm Comentario Juan Camilo Dice que amigos El viernes Vuelve El arroz De Guadalupe Ah Viene Viene el impostor De main event Jimmy Uso Eso es correcto Eso es correcto La telenovela Continúa Este viernes Roman Reigns Y Jimmy Uso Van a estar ahí Dando de que hablar Como siempre Dando de que hablar Ok señores Continuamos aquí Hablando de lucha libre Main event De la noche Kevin Owens Y Sammy Sam Versus The Judgment Day Por supuesto señores Al final de este combate Kevin Owens Impacto a Baylor Con el maletín Y se llevó a la victoria Nada más Y nada menos Que Bueno Este combate Desafortunadamente Déme explicarle algo Este combate Terminó en descalificación Había un combate Dos versus dos Después Hicieron Otro combate Porque el primer combate Terminó en descalificación Por el maletín Adam Pearce Salió Empezó Hizo otro combate Pero lo hizo Tres versus tres Cody Rose Kevin Owens Sammy Sam Versus Judgment Day Básicamente Kevin Damien Priest Tienes ahí a Dominic Mysterio Y por supuesto A Finn Baler Donde Al final del día Los chicos buenos Ganaron Y Perdieron Judgment Day Repito Sammy Sam Kevin Owens Y Cody Rose Ganaron Los chicos buenos Quedaron en pie Y perdieron Judgment Day Creo que Judgment Day Tan salado Pero bien salado So ahí tengo la imagen Los tres celebrando Sammy Sam Y los chicos buenos Ganaron hoy Un tremendo combate Y una buena lucha Fue una tremenda lucha Aquí vamos a cambiarlo en el chat No No el diseño Deberían No 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 Ok Deberían De cambiar De campeón Es que el diseño No lo cambie Solamente que cambien De campeón Entiendo Que deben Deberían De darle campeonato A otra persona Ok Ok Deberían De hacerlo Ya Que lo hagan Prende tu like Señora Activa la campana Esto ha sido Monday Night Raw Muy interesante Muy bueno Muy picante Sin lugar a dudas Tú te das cuenta Como WWE Ha tratado De Básicamente De preparar Las historias Para Payback Para darnos Un buen show Y para Armar los combates Esto fue Lo que Esto fue Que se trató Básicamente Monday Night Raw Prende tu like Activa la campana Que tu opinas Te gustó No te gustó Comenta Así que Mi amigo Ricardo En el chat Ello Damien Priest Debería de Cajearlo El maletín Antes de que Sale Así que Ricardo Ello Damien Priest Debería de Cajear el título Antes de que Se sale Y el cajeo Lo pueda fallar Estoy contigo Ay panita Estoy contigo Ay panita Debería de Cajearlo Pero Conociendo A WWE Eso no pasa Saludos Amigos Rubén López Que dejó su like En el streaming Saludos Para ti Señores Prende tu like Suscríbete Así que Amigos Es que Yo no sé WWE Está como Esperando Ellos quieren Como que Vamos a ver Con calma No tenemos Que Cajear Esto rápido No hay prisa Debería Si Damien Priest Debería de Cajear Exitosamente El maletín Estoy contigo Ay Juan Camilo No deberían De perdiciarlo Estoy contigo Ay Ricardo Estoy de acuerdo Con los dos De ustedes Creo que Damien Priest Un talentazo Un tipo que tiene Un tremendo talento Y Hay que Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Ah Ah Porque si no Va a ser un desperdicio De talento Es aquí Juan Camilo Brother Te voy a mandar Mañana La Cartelera Que me vuelva A mandar otra vez La cartelera Ok Una pregunta Juan Camilo La cartelera La cambiaron De la que tu me mandaste La primera vez O es la misma Juan Camilo Quería hacer un combate Antes de irme a dormir De W2K23 Pero Quería saber Si la cartelera Es la misma Para W2K23 O la cambiaron Juanca A ver que Juanca dice En el chat Porque tu me la mandaste La cartelera Yo la tengo aquí Hace par de días atrás El pasado jueves Juan Camilo Tu me mandaste Una cartelera De la primera noche Tengo aquí Un 3 contra 3 De Goldberg Erick Guerrero Drew McIntyre Versus Roman Reigns Jey Uso Y Solo Sokoa Yerair la cambió Dice amigo Juan Camilo En el chat Oh Ya Ok Entiendo 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 Hace el combate 3 vs 3 Que quedó pendiente Dice amigo Ricardo Así que amigos Cefir Conley González Drew McIntyre Debería de ser Hill Porque estará Se estaba Viendo llover Oye Yo lo dije Eso Yo lo dije En el grupo De Whatsapp Drew McIntyre Deben de hacerlo Villano Drew McIntyre Deben de hacerlo Villano Están perdiendo Tiempo Están Están desaprovechando El tipo Debería Va a ser Millones de dólares Si lo convierten Villano Y le dan El uso Correcto Porque al final Del día Drew McIntyre Tiene un fanbase Tiene una fanaticada Que desea ver A Drew McIntyre Haciendo más cosas Pero tú te das cuenta Que al final Del día Drew McIntyre Lo están desaprovechando Lo están Haciendo lo mismo De siempre Aburrido 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 Y te das cuenta Bueno Ese 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 es el problema Ese es el problema Que está muy aburrido Con lo mismo Dice aquí mi amigo Juan Camilo En el chat Dice aquí Juan Camilo Tengo que decirle Ayer a él A ver que me vuelvo A mandar Para no confundirme Si Quizás Ese 3x3 Es igual Ok Vamos a darle El 3x3 Como que es igual Yo creo que si El 3x3 Este es el único Que vamos a hacer Para no Salud para toda la gente Que está viendo este combate Salud para toda la gente Que está conectada En el chat Uhhh Uhhh ¡Suscríbete al canal!